¿De qué les acusa la parte acusadora? Les acuso de coacciones. Tenemos pruebas, tenemos muchas pruebas de coacciones. También tenemos pruebas de daños, de insultos, de desprecios, de manifestación, de asociación, de reunión, de asociación y reunión, todo junto. Bueno, 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 vamos a ver. Aquí me figura que la parte acusadora denuncia por coacciones. Y usted aquí lo único que tiene que hacer es demostrar las coacciones. Si desea denunciar por todas esas cosas que ha mencionado, habría que celebrar los obvíos. No siento. Espera. Me retiro, lo retiro, lo retiro, por favor. Retiro todo. Venga, hombre, vamos a ver. ¿Cómo fueron los hechos? Bueno, para explicarlo está aquí la persona que estaba presente y que los denunció. ¿Qué pasa? ¿Es usted el vigilante? Señor juez, yo soy el inspector jefe de seguridad del tercer depósito del canal de Isabel Segundo. ¿Pero qué dice usted? Aquí me figura como parte denunciante el vigilante. ¿Es usted el vigilante sí o no? No, porque si no puede marcharse. Bueno, señor juez, si usted lo dice... Pues eso, es el vigilante. Vigilante, bueno. A ver si podemos enterarnos de algo. Vamos. Bien. ¿Qué es lo que sucedió el día de autos? Señor juez, estos señores llegaron al parque, invadieron la pradera llevando plantas, llevando cubos, llevando un montón de actilujos y rabientas con los cubos. ¡Algo al cajón de bajar! ¡Algo, algo, 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 algo! ¡Algo al cajón de bajar! ¡Algo, algo, algo, algo! ¡Absténganse de aplaudirlo de Salojo, la sala! Bien, pero sí, señor juez, plantaron un árbol grande y además seguían cavando y quería seguir plantando y plantando y cavando, señor juez. Me tuve que meter un rollo para que dejase de cavar, señor juez.